Tu descuidado comportamiento está arruinando todo. Déjame explicarte cómo no cuidar el agua está modificando el futuro de todos. Cuando dejas la llave abierta, mientras te lavas los dientes, haces que nuestras reservas de agua potable disminuyan. Si nuestras reservas de agua potable disminuyen, la temperatura de nuestro planeta se incrementa. Si la temperatura de nuestro planeta se incrementa, los polos terminarán por deshielarse. Si los polos se deshielan, los osos polares no tendrán un hogar. Si un oso no tiene hogar, podría terminar viviendo en tu casa. Si un oso termina viviendo en tu casa, buscará qué comer. Si un oso come, podría comenzar a tener sed. Si un oso tiene sed, se puede tomar toda tu cerveza. Cuida el agua. Únete a la caminata mundial por el agua. Domingo 17 de marzo, Viña del Mar.